¡Hola amigos! ¡Feliz Navidad! Yo soy Marianita. ¡Bienvenido a mi canal! Una de las cosas que más me gusta hacer en estas fechas es ver películas con el tema navideño junto a mi familia. Por eso quiero contarles cuáles son unas de mis preferidas y recomendarlas para que pasen un rato agradable viéndolas. Los Fantasmas de Scrooge, El Expreso Polar, El Grinch, El Origen de los Guardianes, Artur en Navidad. Estas son algunas de las que más me gustan. Espero que hagan más películas bonitas para nosotros los niños y ver en Navidad. Si quieres hablar sobre tu película favorita navideña, puedes colocarla en los comentarios para que todos las conozcamos. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a mi señal Colombia por el artículo que publicó sobre mi canal para que más niños lo conozcan. Les dejaré el enlace en la descripción. Bueno amigos, los espero en el próximo video donde haremos una manualidad navideña. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!